aquí estamos en el cementerio san camilo de pereira colombia por primera vez caminando por las creptas y las tumbas de toda la gente que ya no se encuentran con nosotros en este mismo momento sonido de pereira colombia de pereira colombia Gracias. Gracias. Este cementerio es uno de los más grandes en Pereira. Es grandísimo, a ver si no me pierdo. 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 Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video